Año 2014 de la tercera edad según el calendario gregoriano. Soy Miguel Mingorance. Todo comenzó como que había esperado. Yo era entonces un niño y mi padre me regaló un viejo libro. Este viejo libro. Empezamos a leerlo juntos todas las noches. Poco a poco, empecé yo mismo a leérselo a mi madre también. Ella volvía cansada de trabajar y le venía muy bien un poquito. Lo fui compartiendo con mis amigos, con mi familia y despertaba en mí una gran imaginación. Me llevaba a bolsón cerrado, a la montaña solitaria, a la ciudad del lago. Me abrió la mente hacia un mundo nuevo. Inimaginable entonces. He releído el libro y he visto las películas varias veces. He visto los extras, las entrevistas, todo. En familia, con los amigos, de cualquier manera. Siempre encuentro algo nuevo, siempre me divierte, siempre me emociona, siempre me sorprende. Y siempre me hace querer ayudar a mis amigos Bilbo y los enanos a enfrentarse al dragón Smaug. Me encantaría poder visitar la auténtica Tierra Media y conocer al creativo equipo dirigido por Peter Jackson que tan magníficamente ha sabido plasmar la esencia de este pequeño libro que un día llegó a mis manos. ¡Hasta pronto Nueva Zelanda!